¡Nergo! ¡Hazte en el arco! ¡Muchas! ¡Solazo! 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 ¡Tírrala, tírrala! ¡Con el pie, con el pie! ¡Con el pie! ¡Solazo! ¡Solazo! ¡Aquí, con te! ¡Con el pie! ¡O Loncarlo! ¡Vámonos! 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 ¡Eso! ¡Esto! ¡Ay, esta contenta! ¡Vámonos! 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 para acá Josué, para acá a la calle no, ya eso a la calle 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!